Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca Ferrari, porque como sabemos la marca Ferrari realiza una exposición especial para el aniversario de Michael Schumacher y bueno, como sabemos el astro alemán va a tener un homenaje a la altura en el museo que Ferrari tiene junto a su sede central y fábrica principal en Maranelo y bueno, el próximo 3 de enero Michael Schumacher va a cumplir 50 años y aunque poco se sabe con certeza del piloto alemán que sufrió un accidente de esquí a fin del año 1013, continúa siendo en la actualidad el piloto más laureado de cuantos han pasado por el equipo Ferrari y además manteniendo una legión de aficionados que se encargan de recordar su figura en cualquier parte de este planeta y bueno, con motivo de la fecha antes mencionada, Ferrari o más concretamente el Museo Ferrari ha preparado una exposición especial centrada en la figura del 7 veces campeón mundial a modo de agradecimiento por todos los éxitos que Schumacher dio a la escudería roja y bueno, el museo que está situado en Maranelo hará un especial repaso por las temporadas que Schumacher pasó defendiendo los colores del famoso cabalino rampante periodo en el que logró de manera consecutiva 5 títulos de campeón del mundo y 6 de escuderías también se focaliza en la faceta más desconocida de Michael como era su aportación al GT que Ferrari construyó durante esa época así como su posterior función como consultor del equipo el museo Ferrari se puede visitar cualquier día de la semana de 9 y media a 18 horas a un precio de 16 euros por entrada, algo así como 14.000 pesos chilenos y bueno, además de poderse complementar con diversas actividades incluyendo un paseo en un deportivo de este fabricante italiano y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao